¡Suscríbete al canal! Y hablando en serio, si tengo muy presente a varias criaturas que en su momento me llamaron bastante la atención y quisiera saber si ustedes también la recuerdan así, si tienen algún otro monstruo en mente, si coinciden conmigo, ya saben que ustedes son libres de expresarse en los comentarios. Sin mayor jerarquía me gustaría comenzar con un clásico, los zombies. Como sabemos, Deeper muchas veces en la serie se veía estancado en su investigación, por lo que cuando los hombres del FBI aparecieron en el pueblo, él haría lo que fuera para convencerlos a que le ayudaran a seguir con la búsqueda del autor y otros misterios. Incluso cosas como despertar a una horda furiosa de zombies. Sí, este peligro lo causó el propio Deeper y además de su diseño bastante espeluznante, esta amenaza puso contra las cuerdas a nuestros protagonistas, quienes tuvieron que acudir a estrategias violentas para tratar de sobrevivir a este ataque. Incluso personajes como Zeus se ve infectado, y el tío Stan se vuelve todo un asesino de zombies. Rick Grimes se queda corto ante este viejo decrépito con su par de puños. Razones por las que amo tanto a este personaje, cuando se trata de proteger a su familia hacia lo que fuera. Que, por cierto, la solución para este problema podría disimularse con un karaoke supuestamente inocente, pero saber que esta armonía le reventaba los cráneos literalmente a los zombies lo hace más sanguinario. Si en lugar de verde fuera rojo, esto sería PG-13. Pero qué bonita canción, la verdad. Ahora, me gustaría continuar con el fantasma de la mansión de Pacífica. Un fantasma de la más alta categoría. Un leñador furioso con llamaradas en su barba y una risa malvada. La verdad, el trasfondo me gusta mucho. Este hombre en vida trabajó para la familia noroeste, haciéndoles la gigante mansión que tienen hoy en día. Todo con la promesa de que, una vez al año, sería la sede de una fiesta para todo el pueblo de Gravity Falls. Pero al final, los noroeste no cumplieron su parte del trato. Este leñador fue arrastrado por una luz y terminó con un hachazo en la cabeza que le quitaría la vida. Pero antes de morir, sellaría su odio con una promesa de venganza. Esa es una historia de origen muy buena, no me dejarán mentir. Que me hace pensar si debí meter a este listado al fantasma o a los noroeste. Pero lo que me hace terminar escogiendo al fantasma, es que cuando se liberó, terminó convirtiendo a todos los asistentes de la fiesta, un montón de ricos, en madera. Pero no solamente a ellos, incluso Deeper fue convertido en madera. Es decir, nuestro héroe de Gravity Falls perdió ante este fantasma. Y si no fuera porque Pacifica le dio gusto al fantasma, esto hubiera sido el final de los gemelos Pines. Bastante peligroso. Eso sin mencionar que también soltaba chazos a diestra y siniestra, alguien iba a hacerle daño. Pero si queremos hablar de diseños aterradores y que nunca tuvieron tanto protagonismo, debemos mencionar al siempre detrás. Un hombre que se presta muchas interpretaciones. Una leyenda más que se encontraba en el diario. Deeper lo estuvo persiguiendo en sus pequeños cortos que podíamos ver en los comerciales. Una criatura increíblemente ágil que nunca ha sido vista. Que hace un ruido bastante extraño, que si yo escucho eso en un bosque oscuro, me meo sin dudarlo. Con este aspecto se asemeja a un Groot de los Guardianes de la Galaxia, pero con ojos brillantes, un cuerpo oscuro. Y siempre puedes tener la certeza de que, si te estás echando, tú nunca te enterarías por su increíble sigilo impresionante. Podría estar ahora mismo detrás de ti y nunca lo sabrías. A no ser que voltees. Y ya te dio miedito, ¿verdad? Bueno, prosigamos con uno de mis favoritos. El bromista del Super Halloween. Una criatura enorme de brazos largos con una piel viscosa y oscura. Y una máscara que solo termina de darte escalofríos. Que se complementa con una voz que te pone los vellos de punta. Este ser amenazó a los chicos con reunir cierta cantidad de dulces o iba a ponerle fin a sus vidas. Y se toma bastante en serio la amenaza. Se esforzaron mucho con la estética de este sujeto. Evidentemente, el tono caricaturesco le reduce bastante el aspecto escalofriante. Pero realmente me atrevo a decir que su diseño es de los mejores de la serie. Aunque al final solo resulta ser un monstruo hecho de dulces viejos. Aún así, el sujeto se regeneraba, se comía a las personas. Y si no fuera porque Sue se lo comió, pudo haber sido un final bastante trágico para los niños. También me gustaría mencionar al cambiaformas. Esta criatura que encontraron en un lugar secreto. Increíblemente peligroso por su habilidad. Nuestros protagonistas lo definen muy bien. Si esa cosa escapaba, iba a ser imposible poder confiar en alguien de nuevo. Si solamente ahí encerrado provocó un caos enorme. Que por cierto, siempre me dio risa esta escena. Imagínense que Deeper se equivocaba. Hubiera sido un trauma garantizado para toda la vida. Ahora, si son fans de la serie, sé que saben que me está faltando alguien muy importante. El villano de la serie por excelencia. Un ser de absoluta y pura maldad. Bill Cypher. Este ser multidimensional fue el mayor peligro que enfrentaron los Pines en el verano. ¿Me extrañaste? Admítelo, me extrañaste. Ya hemos hablado de este semidios en el canal. Pero nunca es mal momento para recordar a esta psicótica criatura. Hay muchos villanos que quieren gobernar. Eso es un cliché. Pero la personalidad de Bill, eso es único. En cuanto al diseño, no tiene mayor misterio. Es un triángulo con un ojo y un sombrero. Pero en cuanto empieza a hablar y hacer sus travesuras, es cuando empieza a darte miedo. Es capaz de poseer a personas en su faceta menos poderosa y de atormentarlos constantemente en sus mentes. Imagínense cuando desató el raro Majedón. Era prácticamente imparable. Incluso mató a la máxima autoridad de la serie, el Bebetiempo. Es manipulador, está loco. Y si lo dejas entrar en tu mente, puede hacer mucho daño. Si no me creen a mí, pregúntenle al viejo Majoket. Tengo entendido que recientemente este curioso ser ha sacado una novela oficial. Como buen fan pienso leerla. Y me gustaría saber si les gustaría que trajera en un futuro un video hablando de las mayores curiosidades o atrocidades encontradas en esas páginas. Ustedes díganme que yo estoy a sus órdenes. Quizás encontramos más razones para temerle a esta loca figura geométrica. Espero les haya gustado este breve repaso por las cripturas más escalofriantes de este pueblo de Oregon. Ya saben que pueden dejar un comentario, recomendarlo con sus amigos y todo eso que dicen los youtubers. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!